Si yo pudiera llevarte a ocultas, ¿dónde voy? Y regalarte toda la nieve de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír. Si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir, si yo pudiera hallar lugar y amarte a ti, y desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de este olor a fin de enero y a por vivir. Si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir, si yo pudiera guardar la prisa y ver el mar, delineando la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir. Si yo pudiera de dónde estoy, ay amor hacerte venir, para encender la ciudad y el sol, tona de manes de tempestad, si yo pudiera de dónde estoy, ganar la prisa y volver al mar. Si yo pudiera, ahogar la brisa y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza a un porvenir, si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir. Si yo pudiera, ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte, con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir, si yo pudiera de dónde estoy, ay amor hacerte venir, no hubiera ardores que violentar, ni bandoleras que consentir, si yo pudiera de dónde estoy, ay amor hacerte venir, armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir, si yo pudiera de dónde estoy, ay amor hacerte venir, tener tu boca y tu corazón, cuando el deseo me quiere hervir, si yo pudiera de dónde estoy, ay amor hacerte venir, si yo pudiera de dónde estoy, ay amor hacerte venir, hacerte venir, hacerte venir.